Esta semana en Peruanos en el Mundo desde Bolivia descubrimos la clave del éxito de un empresario en La Paz. También un estudiante de medicina en Cochabamba nos cuenta por qué es conveniente estudiar en esa ciudad. Además la bella chalaca que fundó el grupo Peruanos en Santa Cruz y el orador que mueve masas en el país del antiplano. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo desde Bolivia. Este sábado 16 horas este, 13 horas Pacífico por Sur Perú.